Basta, basta Si, yo soy Emilio Suárez Buenos días ¿Cómo están? Qué bueno, les voy a contar Este es el séptimo video de la semana de Emilio Suárez Este es el séptimo video de la semana de Emilio Suárez Pequeño detalle, no olviden que puedan usar el hashtag semana de Emilio Suárez en Instagram y en Twitter Y voy a leer todas las cosas que me pongan Besos No hay que ser científico para entender que si es el séptimo video y es una semana de videos Este es el último video Entonces nada, voy a pensar qué mierda puedo hacer para este video Y si me ocurrió una idea de ver, ya no Voy a hacer un día para mí mismo, tipo un día de autofillado Como que esos días en los que voy a hacer todo lo que quiero Y lo que no tengo ganas de hacer, no lo voy a hacer Y todo lo que me haga bien Entonces nada, vamos a hacer eso ¿Saben? Mientras que editaste este video me acordé Bueno, no me acordé, me di cuenta de que tengo un video que es muy parecido a este que se llama Un día para mí mismo Que ese video es una mierda, tipo no va a dar en todo el video Y tipo dura 6 minutos Pero nada, tengo un video que es muy parecido, les aviso Perdón por la confusión, ¿saben? No estoy bien Bye Porque los losardes y conozco, ustedes me han escuchado Tipo, terminé la semana de mil losardes Y no puedo más comida, tipo No Es eso, chicos, no puedo más comida, tipo Yo llegué a los 100 mil suscriptores hace como dos semanas O una, no sé Llegué el 11 de septiembre Llegué el 11 de noviembre Chicos, no estoy bien Llegué el 11 de noviembre y el 20 de noviembre O sea, entonces cuando llegué dije Es hora de ponerse a grabar y editar Entonces, desde el 11 que llegué Hasta hoy 20 No paré de editar y grabar Ni un solo día Y no le doy un chiste, tipo Ya hasta no puedo más comida Porque editar míos me consume la vida Más grabarlos Entonces, tipo, no puedo más comida Entonces, tipo, dije Este video no necesito que sea un video En el que yo haga solo lo que quiero Y lo que no tengo ganas de hacer No lo voy a hacer Así que nada Vamos a hacer, tipo, esas listitas pelotudas Como todo prolijo Porque quiero y puedo, ¿ok? Qué pomo Ah, ya empezaba ¿Saben qué? Voy a pensar y vengo Bueno, ya terminé la lista Les voy a notar lo que voy a hacer Vamos a Ir al gimnasio Con un signo de pregunta Porque no sé si voy a ir al gimnasio O tipo, tengo que ir obligatoriamente Pero no quiero Pero voy a ir Voy a hacerme una mascarilla Y escuchar música Voy a hacer Voy a ir a comprar paltas Y merendar Vamos a hacer un baño Tipo de burbujas Cosas que no creo que tampoco Vamos a comer un postre Vamos a comer la cena Vamos a ver Netflix Está tipo desordenado Pero bueno, nada Me tengo que ir al gimnasio ya Aunque no tengo ganas de ir Pero bueno Vamos Voy a hacer todo lo que quiero Y lo que no tengo ganas de hacer No lo voy a hacer Y todo lo que me haga Me haga bien Que no lo diga 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 No pa' más comida Nada Volví al gimnasio Y literalmente no lo voy a comer Me iré a dormir Pero bueno, nada Voy a ir a comprar paltas Para hacer una buena medienda Y No les mostré Como quedó la lista Pero tipo Me va a pasar a mostrar Las horas Cuando me voy Bueno, no Después se las muestro Tipo de ahí Se re pro Lo dije Que es re linda Así que Después se las muestro Y después me comentan Lo hacía solo por eso Nada Me voy a ir a comprar Ya porque Justo mi hermana se va Y me voy a dejar En el supermercado Así que Vamos No, no Yo no necesito Que miren esta merienda Necesito que la Admiren Soy Lomas Me amo Nada Mientras que como Vamos a hablar Vamos a hablar Porque tenemos mucho que hablar Ya te quito Perdón Nada Saben Terminó la semana Bueno, no terminó O sea Bueno, para mí No, todavía no terminó Para mí Tipo, tengo que evitar Este video Pero Coménteme si le gustó La semana ¿Sabes? Saben A mí No me gusta Hacerla O sea Como que literalmente Me morí Perdí mi vida social Che, no puedo traer la cepillita que traje Pero bueno O sea Ustedes se lo merecen Entonces Si ustedes se lo merecen Yo se los voy a dar Bueno Voy a seguir comiendo Nos vemos cuando haga algo más interesante Chao Volví, putas ¿Me extrañaron? Yo sé que sí Nada Les voy a contar Voy a hacer como Dos horas de la misma vez Que les hablé Y Vamos a hacer esto Vamos a Vale, voy a usar la puta lista Nada Acá tengo la lista Miren Era esta la lista Punto final Voy a tachar las cosas Ir al gimnasio Obligado Listo Hacer una buena merienda Listo Ahora viene lo importante Vamos a Voy a poner una mascarilla Y vamos a escuchar la música Saben No le veo el sentido Pero como que era lo que decía Pinterest Y si Pinterest lo dice Es que probablemente esté bien Hablando de las cosas que dicen Y que están bien Les voy a dar un Nada Agarré una mascarilla Y la puse en la heladera Porque Les voy a dar un Yo ya tip Como que dicen Que si ponen las mascarillas En la heladera Se ponen más refrescantes Entonces No sé Vamos a hacerlo Y vamos a escuchar la música Miren Es esta la mascarilla Que está todo En chino O en japonés O en coreano Así que Me puedo poner algo Que literalmente me deje sin cara Y no me voy a dar ni cuenta Lo que me di a favor Si me deje sin cara Pero tipo No sé Bueno Tipo es peligroso esto Pero bueno Este es el contenido Que les tengo que dar Los riesgos Que tengo que tomar Para dar un buen contenido Esto se llama esto No sé si la estoy rompiendo O la estoy abriendo O sea Una de las dos Como que creo que es una madre Y a poner la heladera Porque se congeló Y vieron cuando Tipo a goce Ah si La hice mierda La rompí toda Ay Está frío Hola Guau Que copado Guau Saben Me chupo un huevo Si me toca el pelo Porque después Estamos a ir a bañar Así que no pasa nada Te aviso No me comenten Guau Que copado Bueno Vamos a escuchar música Nada Les voy a contar Vamos a escuchar música Este es el problema No les puedo poner la música Que escucho Porque el video Va a tener copyright Y no quiero Entonces Les voy a dejar acá La playlist Se llama Una playlist Que te va a dar ganas De vivir Creada por Emisores con WZ Que es una joya O sea Tipo no es música básica Es música tipo rara Como que normalmente No escucharías Y es lo más tipo Es música re alegre Así que escúchenla ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago con mi vida? Ok ¿Saben? Estoy como Nada Me voy a ir a bañar Me quiero sacar esto Porque Tipo no siento nada O sea como que Es rico Es rico igual Tienes sabor Arándanos Nada No estoy bien No sé qué me pasa Pero no estoy bien Nada Me voy a ir a bañar Y Fin de final Voy a hacer una transición Porque Me enseñan como youtubers A ver Hacer transiciones Y no sé Así que Me voy a bañar Y vamos a hacer algo A ver qué puedo hacer Puedo hacer esto Miren Tresco como una lechuga Bueno Les voy a contar Mis papás Me van a comer Lo que es una Muy buena señal Porque Me dejaron plata Para comprar O para comer Porque tipo No iba a cocinar O sea Podría Ok Podría haberle dicho Tipo bueno Yo cocino Pero como que Es Mi Día Y si no tengo ganas de cocinar No voy a cocinar Ok Si te pones un wok De ¿De qué era? Si te pones un wok De esas mierdas Como todo Ustedes Ustedes saben Que es un wok No sé por qué Se los tengo que explicar No sé por qué Pero yo estoy enojado ¿Saben? Perdón Si me los traté mal Perdón Perdón Ok Podemos comer Tú jodas Todavía no llego Pero cuando llegue Me van a ver Dios santo Al fin Boludo Ya llego Miren ¿Tú olvido de la casa? Ya Pobrito de todo el canal Y me gustó Que apoyaran Para que estén En este canal Mamá lo retó Porque dice Que dice Mucha más las palabras Mami me dijo Por Instagram Hijo de puta Bueno Me dijo Pero me dijo Como que hablabas Muy re mal En el video Sorry Dale Contales algo Ya te dije Imagínate Que si para el video Que se mojera Al cuarto No tenía ideas De qué hablar Ahora menos Este es el último Bueno Vamos a ver los síntomas Chao No puedo más comida Lo comí mucho Igual estoy para el postre Es más Ya le pedimos a mi papá Que me traigan postre Porque estaba en la lista Estaba en la lista Entonces Si está en la lista Hay que hacerlo Así que voy a pedir postre Miren Me trajeron helado ¿Saben? Prueben el helado de coco Es la mierda más rica Que probé en toda mi vida Nada Voy a tachar esta lista Ya hice todo A ver Ay por ejemplo No me di un baño de burbujas Pero Porque No Pero era como que suenaba bien Nada Me queda ver Netflix Y Bye Pero saben No voy a ver Netflix O sea Fue confuso Cuando hice esta lista Porque lo tenía que estar apurado ¿Saben? Tengo una nueva adicción Me gusta ver tipo House tours Se los dije Tipo como que me encanta O lo veo O no house tours Como que hay unos videos Que les muestran Que muestran tipo Mansiones de Los Ángeles O en Nueva York Que es como Chicos Ayer lo quedé hasta las 6 de la mañana En esos videos Ok Nada Eso es todo lo que tengo Para ofrecerles por hoy Nada más Perdón si fue poco Nada Si quieren Suscribanse Ya saben No tienen que hacer nada Los hago con todo mi corazón Chao Chicos Este lado es lo mejor Que me pasa en la vida Nada más Sincronizado ios está en la vida Gracias.